... ... ...por el lado de afuera, Angel Dream. Va quedando Angel Dream en la punta. En el segundo lugar, marcha Gug Prospect. En el tercer puesto, ganando terreno por el medio, Warrio. Muy cerca al grupo, se aprecia a Amir Khan. Se van acercando de esta manera al poste de los últimos mil metros. Y en la punta, marcha Angel Dream. Angel Dream en la punta, lleva cuerpo y medio al Kabul. Ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado Gug Prospect. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo, se aprecia Amir Khan. Está en el poste de los últimos 700. Angel Dream marcha en la delantera. Angel Dream adelante. En el segundo lugar, Warrio. En el tercer puesto, pasando por fuera, se aprecia a Al-Kabul. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Warrio en la punta con cuerpo y medio. En el segundo lugar, Al-Kabul. En el tercer puesto, Gug Prospect. Cuarto, Gaspanin. Quinto, Angel Dream. Últimos 200. Y en la punta, marcha, Warrio. Warrio llevando dos, tres cuerpos de ventaja. Segundo, Gug Prospect. Último 100. Warrio adelante. Warrio, cuerpo y medio. Segundo, Gaspanin. Tercero, el Ciccerá. Warrio primero. Llega a la meta. Segundo, Gaspanin. Tercero, el Ciccerá. Cuarto, Gug Prospect. Luego remata Aitana. Más atrás, finaliza, Pica Cero. Gana la octava carrera del programa. El número cinco, Warrio. Con Juan Carrasco. Y atención que el número cuatro, Amir Khan, desmontó a su jinete en los últimos 700 metros.